en el gran premio mil guineas corrido el 2 de agosto safari miss después de venir en la punta toda la carrera guapió con pablo falero que apeló a toda su experiencia para ganar una gran carrera tercera cerquita entró bocaín mientras que esmeralda nobleza lo hacía en el cuarto lugar emplearon un minuto 37 segundos 99 centésimos para los 1600 metros en la pista pesada gran premio a cebal con la mira puesta en la copa de plata el 18 de octubre en el clásico federico de alvear boca inc con la monta de alta ir domingo se entró segunda a un cuerpo y medio tercera a dos cuerpos se colocó placidity con la monta de ortega pavón más atrás entró trying for love todo en un minuto 48 segundos 37 centésimos este sábado se corre gran premio a cebal y no te lo puedes perder no te lo puedes perder